Roberto, ya me voy a la escuela Ana, recuerda Vas y vienes del colegio No quiero que te demores Voy a estar vigilándote en cualquier momento Está bien Regresaré rápido Espera, disculpa, en serio, no te vi No te preocupes, yo tampoco te vi ¿Estás bien segura? Sí, sí, estoy bien, no te preocupes Oye, te invito a tomar un jugo No puedo Vamos, sácanos más a la vuelta No, no, no puedo Vamos mañana Está bien Mañana te veo Ya, dale, chao Gracias Gracias a ti por invitarme, por aceptar la invitación Gracias a ti por invitarme ¿Y le haces algo? No sé, decide tú Malgo, cubo La verdad, no soy de hacer esto Yo tampoco salgo mucho Mi papá es muy estricto y no le gusta Por eso es que no puedo estar mucho tiempo Sí, por eso Pero igual, gracias por la invitación Me gusta estar aquí Gracias a ti Oye, una pregunta ¿Tienes enamorado? No, ¿cómo crees? Ni siquiera salgo Es que... Eres muy bonita Este... ¿Yo? Creo que estás exagerando No estoy exagerando ¿Y tú tienes novia? No Que paro muy metido en lo que es mi deporte Y la beca de estudios Vaya Es muy impresionante que te me confies por tu educación y también el deporte Este... Creo que ya es tarde ¿Te conoces ganas tu juro? Sí Sí Ya, bueno Ya Tu papá te puede editar Tienes razón Sí Ya No te preocupes Igual Espero que esta sea la primera cita de muchos No te preocupes 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 ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás tan feliz? Del colegio. No he hecho nada. Te juro que no he hecho nada. ¡No me mientas! No me vas a agarrar la cara, estúpido. No, 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 papá. A tu cuarto. ¡Vete a tu cuarto! ¿Aló? Aló, Julio. Soy Ana. Llamaba para decirte que no creo que nos podamos ver por un tiempo. ¿Aló? ¿Por qué? No, no tengo tiempo de explicártelo ahorita. Debo ir al colegio. Ana. Ana, no me vuelves. Ana. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Me dejaste preocupado. Ah, no, nada. Está en julio. Tengo que entrar a clases. No vayas. Den una sorpresa. ¿Cómo dices? ¿Una sorpresa? Sí, en mi casa. ¿Vamos? Está bien, vamos. Yo he preparado todo esto para ti. ¡Está hermoso! ¡Gracias! Tómalo. Gracias. ¿Empezamos? Este, yo no tomo. Suelo para el brindis. Suelo un poco, ¿sí? Quiero brindar porque por una casualidad encontré a alguien muy importante. Yo quiero brindar por la persona más hermosa y dulce que he conocido. A la cual le quiero decir que se me enamoraba. Eso no me lo esperaba, Julio. ¿Eso es uno? Eso es un sí. Me haces el hombre más feliz. Te cuidaré. Te lo prometo. Siempre quiero recordar este momento contigo. Siempre. ¿Quién es? ¿Quién es? Se me llama Julio. ¿Julio? ¿Qué haces aquí? Estoy preocupado por ti. Hace días que no te veo. No, no he podido salir, pero necesito que te vayas. ¿Qué pasa? Julio, vete. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Julio, vete. ¿Qué tienes? Me he estado siniendo. Creo que soy en mesa. Pero después te explico, pero necesito que te vayas. Julio, vete. No, no hagas esto ahora, por favor. No haces la voz, te voy a escuchar. ¿A quién te refieres? Julio, vete. No. Repite lo que acabas de decir. ¿Quién eres tú? Julio. No sabes con quién te has metido, muchachito. Te vas a arrepentir de lo que has hecho. ¿Quién eres tú? ¡Cállate! ¡Julio, vete! No debiste haberte metido con Ana. Ana me pertenece. ¿Qué hablas? ¡Es mío! ¡Chacha es mierda! ¿Qué has hecho? ¡Suéltalo! 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 ¿Qué tienes? ¡Suéltalo! 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 ¿Qué has hecho? Te lo merecía. No debió haberse metido contigo. ¡Estoy harta de ti! ¡Yo te odio! ¡Estoy harta de vivir en este infierno! ¡Y que abusen de mí! ¡No voy a dejar que me vuelvas a tocar! No sabes lo que dices. ¡Me pertenece! ¡Te odio! ¡Yo te odio! ¡Yo te odio! ¡Lo suéltalo! ¡Súllate! ¡Shh! 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 Gracias por ver el video.